Seguiremos gestionando hasta conseguir una ayuda que nos permita salir de esta situación de los paros casi permanentes, porque la semana que viene, el día 8, se vence el plazo legal para cubrir el salario de diciembre y todavía vamos a estar pagando el aguinaldo. Es decir que acá hay un atraso más allá de la cuestión económica y hay un descalce financiero que precisamos sí o sí una ayuda de provincia o de nación, así que seguiremos gestionando ante el Ministerio del Interior de Nación y ante la gobernación para que llegue esa ayuda. ¿Hay alguna probabilidad de que lo que se anunció como una llegada de fondos de 16 millones se pueda incrementar? Sí, eso era una primera partida, según lo que nos dijeron del Ministerio del Interior de Nación, que iba solo a 20 municipios, que eran los más complicados de la Argentina, obviamente ninguno de ellos estaba en la situación en la cual la tenemos acá, así que esos 16 millones deberían estar ingresando la semana próxima y después veremos la otra partida de qué monto es y a partir de cuándo nos estaría llegando al distrito de Necochea. ¿Se van a poder cubrir en parte los salarios del mes de diciembre en el transcurso de la semana que comienza? No, la semana que comienza todavía tenemos que terminar de pagar aguinaldo y hacen falta unos 28 millones de pesos. Y pensemos que ya a partir de ahora todo lo que viene de coparticipación se retiene hasta la segunda quincena que recién empieza a ingresar parte de la coparticipación libre, de libre disponibilidad. Así que lo que estamos apuntando ahora es a la moratoria, que hay una moratoria muy buena para que los vecinos se puedan adherir y ponerse al día con las tasas. También estamos apuntando lo que es el pago anual, que con eso más los 16 millones nos permitan ponernos al día primero con el aguinaldo y después iremos viendo lo del salario del mes de diciembre pero todavía no puedo dar ninguna fecha ni ninguna certeza.